y ahí es donde vemos la gran utilidad que tiene un motor se dice fácil o a veces pareciera que no tiene el valor tan importante para la familia nosotros retomamos el programa por la demanda de ustedes yo no me imaginaba que tan importante era el programa lo digo con toda honestidad sino los primeros años lo hicimos con la federación luego se canceló bien decía mi amiga Aurelia ojalá lo reactiven porque eso que ayudaría en poderle dar a más gente a más pescadores motores este gran impulso de apoyar con 500 pues es muchísimo son 44 millones de pesos que no los teníamos presupuestados pero que lo que nos hizo hacerlo es la exigencia porque no es una demanda es una exigencia pero más la aportación de ustedes o sea les está costando, nos están valorando, nos van a cuidar es una muestra de cómo este sector que está en crisis hoy está bien atendido desde el Sistema Interestadal gracias 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 gracias